Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Park Jimin, cabello plateado de Jimin en coreano, cantante novato en coreano, entre otras más fueron tendencia en Corea, mientras que Jimin fue número 10 en todo el mundo. Actuando con un conjunto completamente nuevo para cada actuación, Jimin demostró que puede resaltar cualquier atuendo y cualquier color de cabello. BTS también reveló un video completamente nuevo para el concierto final y se vio que Jimin mostró sus habilidades de baile. E integrantes de Red Velvet preocupan a los fanáticos por condiciones de salud. Los fanáticos se han manifestado en redes sociales debido a la profunda preocupación que les está causando la ausencia de Seolgi y la lesión que posee Jerry. Recordemos que Red Velvet presentó Upa Upa y Ladies Night en el 14 aniversario de Sport World's Big Concert, esto el pasado 25 de octubre. Sin embargo los fanáticos notaron que Seolgi no se encontró presente y que Jerry tuvo que realizar su performance sentada. Posteriormente Jerry explicó que se lastimó el tobillo durante sus ensayos de baile y por ello no podía ponerse de pie. Los fanáticos le mostraron su apoyo en aquel momento deseándole una pronta recuperación. Sin embargo al respecto de la ausencia de Seolgi, al momento SM Entertainment no se ha manifestado apropiadamente. Después de lo ocurrido con Zuli, las manifestaciones en contra de los malos tratos hacia los idols de ascendencia china dentro de ese, diversos fanáticos expresan su preocupación y disgusto por el descuido de la compañía en informar qué es lo que le ocurrió a Seolgi. Y ese es el niño asiático que se parece al hermano menor de Jungkook, Echaenwo. Alex Su es un niño americano pero con ascendencia japonesa y raíces alemanas por parte de su padre. Actualmente tiene 13 años y es toda una sensación por su increíble belleza. Alex Su se hizo popular en internet mediante su cuenta de Instagram, la cual es administrada por su madre. Sin embargo su verdadero despegue como modelo y dentro de los comerciales, tanto en televisión como digitales, incluso cuando al ser tan popular en redes sociales, el presidente de Seven Avenue visitó la residencia de su familia en Estados Unidos. Posterior a esto, Su participó en el desfile Tokyo Girls Collection 2018 el 30 de marzo de ese mismo año. Este creciente éxito provocó que para el 26 de julio del mismo año, Su liberara su primer photobook llamado Happy. Actualmente suele visitar Fukuoka, Japón, debido a que la familia de su madre vive en esa parte del país. Asimismo como un detalle curioso, su madre es fanática de Sakurai So, integrante del popular grupo de J-Pop Arashi. Debido a ello es que escogió ese nombre para él. Muchos lo han comparado con Jungkook de BTS y Chan-wo de Astro. ¿Tú qué opinas sobre él? Ya, mata ne, bye bye. Y TXT impresiona con un video de práctica de baile sin errores de Runaway. TXT ha revelado un video de práctica de baile de su última canción Runaway de su primer álbum de estudio, The Dream Chapter Magic. Como siempre el grupo muestra su coreografía única al estilo de TXT en perfecta sincronización, brindando a los fans una buena visión de sus complicados cambios de formación. Los miembros lo han dado todo, poniendo esfuerzo en cada movimiento. A continuación te dejo un poco de la práctica. Y se revela el ranking de reputación de marca de idols individuales para el mes de octubre. El Instituto de Investigación Empresarial de Corea ha compartido el ranking de reputación de marca para idols individuales del mes de octubre. Las clasificaciones se determinaron analizando la participación del consumidor, la cobertura de los medios, la interacción y los índices de conciencia comunitaria de 1135 idols, utilizando grandes datos recopilados del 26 de septiembre al 27 de octubre. Jimin de BTS continuó encabezando la lista por otro mes, con un índice de reputación de marca de 14.715.889, un aumento del 11.52% respecto al mes anterior. Su análisis de palabras clave mostraron las frases de alto rango que incluían cumpleaños, ARMY y fotos. Y los términos relacionados de mayor rango incluían lindo, agradecido y feliz. Su análisis de positividad y negatividad también reveló un puntaje de 91.40% de reacciones positivas, un aumento respecto al mes anterior. Kang Daniel también mantuvo su posición en el segundo lugar, con un índice de reputación de la marca de 11.048.414, un aumento del 12.39% desde septiembre. Taeyeon de Girls' Generation quedó en tercer lugar con 6.777.900, un aumento del 64.10% respecto al mes anterior. Hwasa de Mamamoo estaba en cuarto lugar, con un índice de 4.407.853, mientras que el quinto lugar fue para V de BTS, con un puntaje de 4.103.792. En la descripción te dejo el ranking con los 30 mejores, y las ARMY están siendo criticadas por atacar a la hermana de G-Dragon por publicar imágenes de fuegos artificiales. El 26 de octubre la familia, amigos y fanáticos de G-Dragon celebraron su alta. Una celebración especial fue en la casa de G-Dragon, cuando su familia hizo una pequeña fiesta para él. Su hermana Dami ha estado posteando fotos de la fiesta, de los globos, la comida y G-Dragon con su familia y su gato. En el medio de la publicación comenzaron los fuegos artificiales afuera, y coincidieron los fuegos artificiales del concierto final de BTS en el Estadio Olímpico de Seúl. Dami publicó los fuegos artificiales con expresión de sorpresa, ya que llegó en el momento adecuado y admirando la hermosa vista. La publicación no se recibió bien por el fandom de BTS, ya que comenzaron a inundar sus publicaciones en Instagram con respuestas negativas, e incluso algunos tweets se volvieron virales con miles de me gusta y las respuestas son risas. La gente inmediatamente comenzó a criticar su comportamiento y a pedirle al fandom que deje a la familia de los artistas fuera de las guerras de fanáticos. ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿Piensas que los fanáticos de K-Pop están yendo demasiado lejos? Yo digo que no tiene nada de malo, es como si estás celebrando tu cumpleaños y casualmente también están en fiestas donde vives y hay fuegos artificiales y de broma dices que están celebrando tu cumpleaños, ¿o tú qué opinas? Y Jimin de BTS envió un mensaje reflexivo a los fanáticos que asistieron a su concierto esta noche. Jimin de BTS, conocido por su carácter amable, cariñoso y encantador, envió un mensaje reflexivo a los fanáticos que asistieron al segundo día del concierto final Love Yourself, Speak Yourself de BTS. También publicó algunas fotos del mismo. Jimin de BTS le recordó a los fanáticos que usan ropa abrigadora, ya que hacía mucho frío más tarde en la noche. Poco después de esto, Jimin de BTS inmediatamente marcó tendencia en Corea y en otros países. La palabra clave fue Jimin también en coreano, que se ubicó en el puesto número 7 en Corea, ya que los fanáticos le pidieron a Jimin que se vistiera con gusto también. Aparte de eso, Jimin de BTS también mostró tres palabras clave que fueron Jimin, hashtag Jimin y Jimin Lee. Jimin de BTS ocupó el puesto número 1 en el ranking de reputación de la marca individual The Idols de Octubre también. Anteriormente ocupó el puesto número 1 en el ranking de reputación individual de la marca The Boy Group. Y BTS ocupó el primer lugar en el ranking de reputación de la marca para grupos de idols. Y Jimin de BTS es una de las palabras clave para el grupo. Y los internautas coreanos llaman a V de BTS, Black Sean, por ofrecer una actuación legendaria en el final de su gira en Seúl y en todo el mundo. BTS inició su muy esperada etapa final de la gira Speak Yourself en Seúl. La emoción de los fanáticos fue tan evidente en redes sociales y en el lugar del concierto. Todos tenían grandes expectativas y V de BTS no dejó de cumplir desde el momento en el que comenzó el concierto. Las ARMY se sorprendieron mucho más de lo que esperaban de V, ya que hizo tendencia en todo el mundo y en muchos países. Incluso Singapur, donde obtuvo el puesto número 1 por muchas razones fascinantes. La primera razón es que BTS debutó con sus nuevos disfraces y Twitter perdió cuando vieron a Kim Taehyun con un nuevo atuendo. Los fanáticos empezaron a llamarlo Aspecto Deseo Millonario. BTS jugó sus nuevas videograbadoras introductorias para los miembros y la videograbadora en solitario que tuvo V cautivó tanto a las ARMY debido a su concepto y las habilidades de actuación de V que le recordaban al actor Taehyun. Los ARMY de Estados Unidos quedaron tan impresionados que lo clasificaron en Estados Unidos entre los 10 primeros en el puesto número 9. La videograbadora se llamaba Estética y las expresiones de V eran alabadas y amadas por personas en todo el mundo. Singularity siempre ha sido la favorita para los fans. ARMYs en todo el mundo estaban ansiosos por saber el estilo que usaría ya que se presentó con colores rojo, verde, azul, etc. Porque esta última actuación de Singularity fascinó en vivo y también contribuyó a su tendencia y se convirtió en legendario. Un fan comentó Singularity era el diablo hoy mientras que otro agregó fue una locura, él me vuelve loco, me di cuenta de lo que es ser seducido y no solo se detuvo ahí, la gente parecía no poder controlar sus sentimientos sobre cuán sexy era la actuación e inundaron el sitio con comentarios como, loco, es tan sexy, hermoso, ¿cómo puedo conocer a ese demonio? Entre otros. Y BTS fue mencionado en el drama Maintain Me Softly, el escritor es un gran fan de BTS, debería estudiar todo sobre ellos, si no sabes de ellos, serás enviado a un universo del que no puedo ayudarte. BTS, ¿quién es ese? ¿En serio? En otro capítulo ella termina estudiando todo sobre BTS y lanza la idea de conocerlos al escritor con demasiado entusiasmo. Y Singularity de V ha superado 117 millones de visitas en YouTube, siendo el video número 95 de K-pop con más visitas y el décimo octavo con más likes en la plataforma. Por cierto, suscríbete a mi segundo canal, donde no necesariamente publico cosas de Corea, en ocasiones publico cosas extras como gameplays, videos cortos y vlogs. Y también sígueme en mi canal NoPorDXVideos para llegar a los 30 mil seguidores. Y Jimin cambia el color de su cabello y hace tendencia mundial. Jimin ha cambiado el color de su cabello, esto no pasó desapercibido por los asistentes de su último concierto, Love Yourself, Speak Yourself en Corea. El tinte que llevó Jimin durante su espectáculo robó más de un suspiro. La nueva cabellera platinada fue uno de los momentos más especiales del show, pues si bien sabemos que él ha tenido bastantes cambios de look, cuando se trata de su pelo, esta vez enamoró locamente a ARMY. El hecho de que Jimin se pintara el pelo color platino, provocó que el idol se convirtiera en tendencia mundial en Twitter. Algunos de los hashtags que fueron tendencia fueron Jimin, hashtag Jimin hair, hashtag Jimin y más. Entre algunos de los países en los que par Jimin se volvió tendencia, se encuentra Singapur, Italia, Suiza, Egipto, Puerto Rico y más. Además de todas las naciones en las que estuvo presente, con los principales hashtags, tuvo el primer lugar en Noruega y Portugal. Ahora que ya viste fotos y videos de Jimin con su nuevo look, ¿tú qué opinas? Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 750 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, Map of the Soul Persona. Y malas noticias para las personas que querían visitar este lugar, el gobierno coreano ya no permite a las personas acceder a este lugar, donde estaba localizada la estación del MV de BTS Spring Day, debido a que es muy peligroso. Por ello, el lugar ya no es más un spot turístico, e incluso están pidiendo a las personas borrar las fotos tomadas en ese lugar. El gobierno también dice que habrá una sanción por violar las siguientes reglas, entrar al área o publicar fotos del lugar. Si están planeando ir, absténganse de hacerlo. No hay una razón especificada, solo se menciona que es peligroso. Al parecer la estación ha sido cerrada por un tiempo, pero aún opera para otros usos, como trenes de carga y militares. ¿Y Jungkook tiene un tatuaje permanente? En el reciente concierto de BTS se vio a Jungkook, que tiene un tatuaje en su brazo derecho con la frase Prefiero estar muerto que genial. Es una frase del cantante Kurt Cobain de 1991. La palabra genial se refiere a las personas que son conformistas, en lugar de desarrollar, crear su propio mapa para la vida, de modo que se vuelva verdaderamente único. Las personas terminan tragándose lo genial que la sociedad impone, y termina dejando el suyo expresión. Él mencionó en un live hace tiempo que esa frase, era el tatuaje de su vida, y en su perfil también escribió que quería tatuarse esa frase, lo que llevó a pensar a ARMY que ese sería un tatuaje permanente, ya que tiene un gran significado para él. ¿Tú qué opinas? Y confiesan esto de Jimin y Taehyun. Han comentado que los miembros de TXT han confesado en un fanzine que Jimin y Taehyun son los que más hablan en el chat grupal de TXT y BTS. Y Naver publica este artículo, El nacimiento del cisne negro, una leyenda del K-pop. Singularity de V, domina el escenario durante el concierto Speak Yourself de final. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Añón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!